Sos precandidato dentro del oficialismo. ¿Qué tenés para defender este gobierno? Creo que... En la pandemia, a pesar de lo que muchos piensan, y a pesar de algo bochornoso que fueron los privilegios del vacunatorio VIP, se actuó bien, que se hizo una negociación correcta con el tema de las vacunas, porque fue multipolar, entonces se consiguió la China, la Rusia, la Norteamericana, etc. Que se priorizó la vida sobre otras cosas. Entonces creo que ahí hay un elemento. Se implementaron mecanismos como el IFE y el ATP, que permitieron sostener la vida de la gente. Creo que ahí hay algo destacable del gobierno. Creo que no fue un gobierno represivo, es decir, fue un gobierno que no utilizó ni la persecución política, ni la persecución judicial, ni la persecución mediática, ni la represión policial, para resolver los problemas. Y creo que fue un gobierno que tuvo un rol importante, por ejemplo, en la defensa de la democracia en Bolivia, frente al golpe de Estado. Creo que fue un gobierno que revalorizó los derechos humanos, que habían descendido el estatus de curro, según Mauricio Macri. Bueno, tengo bastantes cosas que puedo decir. Después hay cosas que son desastrosas, y que las digo desde el día uno. Por eso yo decidí no ser funcionario de este gobierno, porque yo veía que la orientación del gobierno no era la nuestra. Distinto es el gobierno, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires. Ahí yo tengo otra valoración del laburo que se hizo en términos de salud y en términos de educación. Se hicieron obras de infraestructura en escuelas como nunca, aunque son cosas que no se ven, porque tardan en, digamos, porque, a ver, en la época de Macri explotó una escuela, y por el tema del gas, por el tema de la instalación eléctrica, bueno, todo se hizo nuevo. Hay un montón de cosas que yo rescato de la gestión de Axel. Después que en algunos rubros, pocos, se pudo empatar con la inflación, digamos, en la jubilación mínima, se empató con la inflación, la jubilación mínima es bajísima, pero hay que acordarse que en la época de Patricia Bullrich le sacaron el 13% a los jubilados y que solamente el 50% de los viejitos cobraba algo. Hoy tenemos una cobertura del 90 y pico por ciento. Entonces, no estamos en la misma situación del 2001, estamos en una situación distinta, pero estamos en una situación lo suficientemente mala para no resignarse a sostener el mismo modelo socioeconómico, que es el modelo que Massa viene desarrollando desde hace un año, porque es ministro desde hace un año, no desde la semana pasada. Y no hizo, no es que redujo la inflación, se aumentó la inflación. No es que mejoró la distribución del ingreso, empeoró. No es que mejoró los salarios. Los salarios están estancados. En algunos casos han perdido. Entonces, no es el modelo económico que nosotros promovemos. Gracias. 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 Gracias.